Hola mundo de youtube, acá estamos en un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron por el titulo hoy vamos a hacer el showcase del Ryuji Platinum pero como yo no lo tengo o no he tenido la suerte de tenerlo mi compañero Dutch me va a ayudar a hacer el showcase y ver cuanto quita o que beneficios tiene cada habilidad así que comencemos y bueno gente el primer ataque se llama Firestyle 3rd Stance que requiere 7000 de chakra y tiene un cooldown de 25 de año aquí mi compañero Dutch lo va a probar conmigo y vamos a ver cuanto quita y bueno eso fue el ataque, a ver hazlo desde mas lejos osea para verlo como es, para ver bien el ataque como es y bueno vamos a ver como se desde lejos y bueno algo asi mas o menos asi y bueno vamos a ver el segundo ataque el cual se llama Firestyle Dragon Demon Combo que requiere 7000 de chakra y tiene un cooldown de 30 va ahora mi compañero lo va a probar contra mi que es parecido al primer ataque y bueno gente vamos a probar ahora el tercer ataque que se llama Firestyle Dragon Lotus y requiere 8000 de chakra y tiene un cooldown de 25 segundos y vamos a ver que hace y bueno eso hace y la transformación vamos a probar la primera transformación o bueno la única del Ryu Platinum el cual sería esta muéstranos el control C el control C digo el click más C bueno más Z sería este que sería parecido a un ataque de Gaunt que quita bastante de Gaunt que quita bastante y bueno gente vamos a ver que hace ahora el click más Q de la transformación del Ryu Platinum y bueno más o menos a eso hace y pues bueno gente ese sería el Showcast gracias por ver si les gusto el video pues denle like y si quieren ver más Showcase comenten de cual quieren ver en los comentarios así que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!